La gran obra de la Cruz Roja en el humanismo, en la integridad ética, en la generosidad, en la vocación de servicio de miles y miles de voluntarias y voluntarios que van más allá de su propio interés para dar precisamente vida y dar parte de su vida a los demás. La labor que realiza la Cruz Roja Mexicana no sería posible sin la ayuda del pueblo de México. De acuerdo con cifras oficiales, la Cruz Roja Mexicana atiende aproximadamente un millón de emergencias al año. De cada 100 servicios, 80 son atendidos por esta institución. Miles de vidas salvadas tras catástrofes naturales en México y el mundo. Tan solo en el desastre de Haití participaron más de 15 mil hombres y mujeres, el 65% de ellos menores de 23 años. Hoy la Cruz Roja, con el ingreso total de esta cena, ha logrado juntar 3,5 millones de pesos que se destinarán para reparación de las escuelas y equipamiento de las inundaciones Distrito Federal, Estado de México y Michoacán. Al evento asistieron destacadas personalidades de la sociedad mexicana, políticos, empresarios y periodistas. Podemos citar al licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de El Universal, acompañado por su señora esposa, Perla Díaz de Ili. También se pudo ver en el evento al gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, al del Estado de México, Enrique Peña Nieto y al senador Manlio Fabio Beltrones. Los festejos con motivo de este primer siglo de ayuda continuarán durante los próximos días. Estas destacan un concierto, concursos de capacitación para voluntariado, talleres, conferencias y una exposición fotográfica sobre el Paseo de la Reforma. La Cruz Roja mexicana tiene su origen el 21 de febrero de 1910, fecha en la que el entonces presidente Porfirio Díaz expidió un decreto que le otorgó carácter oficial. Con imágenes de Víctor Figueroa e información de Rodolfo Mercado, El Universal TV.